Un trabajo en conjunto entre la Oficina de Promoción Turística, la Cámara de Comercio de la Región Brunca y la Comisión de Turismo de la Asociación Proactivación de Pérez Celedón es lo que permitirá marcar el camino hacia donde erigir los esfuerzos en materia de turismo en el Cantón. El alcalde Jeffrey Montoya indicó que se está trabajando fuertemente en esos temas porque las personas tienen que conocer más el Cantón y todos los atractivos que poseen, más allá de ser una ruta de paso. Como un paso importante, estudiantes de turismo de la Universidad Nacional elaboraron un trabajo especial de los sitios. Esto permitió entregar un trabajo de unas 260 páginas que integra parte de los atractivos turísticos y culturales. Este trabajo es una primera parte, pues hay gran cantidad de atractivos, muchos de los cuales están hasta sin explotar por parte de los propietarios. Es importante también tener en el papel, tener en escrito la ruta clara que vamos a seguir en esto. Yo creo que es el agradecimiento a todas y cada una de las partes que hayan estado en estos casi dos años a los tres presidentes con los que hemos tenido contacto a nivel de la Cámara, Don Roger Muñoz, Don Norberto Solís y ahora el compañero Hugo Zúñiga y que pudimos concretar esto. Yo creo que damos un paso muy importante como Cámara y como Municipalidad, ponerlo a disposición de, obviamente, todo ese encadenamiento local de turismo que tenemos acá, de los que ya están visibles y de los que queremos visibilizar y a los que queremos también motivar, asesorar y guiar. También ya se tienen los acercamientos con el Instituto Costaricense de Turismo y la Cámara Nacional de Turismo, sobre todo por el gran proyecto que está trabajando la Zona Económica Especial. Y en eso, pues, también estamos trabajando muy fuerte con el tema de ICT, con el tema de Canatur, para también, pues, tener más posibilidades de crecimiento en eso. En esto no podemos omitir que uno de los argumentos importantes que siempre hemos visto en el proyecto del aeropuerto, ciudad-aeropuerto y zona económica, ha sido el elemento turístico, o sea, la estadística de alcance, de influencia, de entrada que podemos tener a partir de Pérez Celedón y hacia todo el resto de la zona. Entonces, yo creo que hoy estamos dando un paso muy importante de tener un sitio, acá un nicho, de dónde podemos ubicar a la gente. No solo vean que es un tema de información turística, sino que hemos también hecho la denominación de InfoCenter, porque sabemos de que vamos a ir proyectando un tanto más alcance en lo que es la disposición de información a la gente, en lo que son algunas rutas, en lo que son horarios de buses y algunas otras cosas que también son importantes para guiar a aquel visitante que esté en el cantón nuestro. La oficina de Turismo también es una especie de InfoCenter para que los visitantes obtengan toda la información de lo que existe en el cantón.